¿Qué fue mi gente? John Atwood. En esta oportunidad les tengo que mostrar un intercambio donde un simpatizante de Kamala Harris que solía trabajar para Donald Trump queda en absoluta evidencia. Se vuelve realmente un 8 tratando de justificar el porqué de su apoyo a Kamala Harris y lo hizo frente a un demócrata, a un periodista y opinador político llamado Michael Tracy, que es un demócrata registrado. Sin embargo, es una persona que muchas veces es bastante objetiva y esta es una de esas veces. Ahora, ustedes quizás recordarán que Anthony Scaramucci tuvo un periodo de director de comunicaciones de la administración de Trump que está empatado para ser el más corto de la historia. Solo duró 11 días antes de ser despedido por Donald Trump. Fue despedido debido a que durante una entrevista con la revista New Yorker, él pensaba que estaba hablando off the record, fuera de récord y empezó a despotricar a la administración de Donald Trump. Te lo despidieron rapidito e inclusive hay algo que es utilizado por comentaristas políticos para comparar personas que pasan poco tiempo en un cargo público y lo comparan utilizando unidades de Scaramucci. Cada unidad de Scaramucci son 11 días. Entonces, miren, vamos a ver este intercambio. Lo voy a poner todo porque realmente vale la pena ver de inicio a fin y obviamente voy a ir agregando algunos comentarios que me parecen necesarios a medida que vayamos escuchando. Hay subtítulos en pantalla. Vamos a escuchar. I was on the campaign for nine months. I raised probably $30 million, gave him a million personally. I was on the executive committee for the transition team. So I worked on the campaign for almost a year. But why does that pedigree, my question is, my question is, why does that pedigree make you such a valued surrogate for the Kamala Harris campaign? With all due respect, why do people care? You should ask them. Well, you're standing here talking to me. That's true. I'm indicting myself, I guess. You might be indicting yourself, but I don't know why they care. But let me tell you something. I'm helping her. It's resonating. It's been effective with independence. We're building a very, very broad coalition. Mr. Trump represents something to me that's very anti-American. It doesn't strand for the traditional values of the Republican Party that I grew up in. Which values? Well, you want to name one. Okay, Ronald Reagan was pro-immigration. His last speech that he gave was a pro-immigration speech. ¿Qué forma de tergiversar el discurso de la amnistía de Ronald Reagan, vale? ¿Qué forma de tergiversarlo? Para empezar, muchas personas se dieron cuenta, no en el 2024, sino meses después de haberse aplicado esta amnistía, que fue un experimento fallido. Porque la intención de Ronald Reagan era, primero, la de no afectar la economía estadounidense, ya que se habían hecho estudios que indicaban que en aquella época había poco más de 3 millones de inmigrantes indocumentados en el país, y que de deportarlos del país, el daño económico para Estados Unidos sería mayor que cualquier tipo de beneficio que se pudiese obtener. Pero, entonces, eso fue parte de la razón por la que Ronald Reagan decide darle amnistía a estos indocumentados. Pero también fue porque era un tema bastante contencioso y porque Ronald Reagan dijo, ok, como parte de este acuerdo, yo lo que voy ahora a hacer es a prohibir que empleadores contraten a inmigrantes indocumentados. Porque Ronald Reagan no quería continuar con el ingreso masivo de inmigrantes indocumentados, y él pensaba que por medio de hacer que ya no tuviesen acceso a empleos, por lo menos de forma legal, y que empleadores ya no estuviesen dispuestos a emplearlos porque pudiesen estar expuestos a alguna pena legal o multas o demás, pues que esto iba a detener el flujo migratorio indocumentado. Obviamente, lo contrario resultó ser cierto, ok. Pero esta cosa de decir que Ronald Reagan básicamente quería fronteras abiertas como las que quiera Kamala Harris es una total tergiversación del discurso de Reagan. Ok, tengan en cuenta una cosa. Anthony Scaramucci no ha dicho nada, no ha dicho nada. Lo que acabo de decir es, no, Donald Trump en realidad sí está en contra inclusive de la inmigración legal, y si quieren pruebas, pues lean las 900 páginas de la agenda de Trump. Ahí está, leanlo. Anthony, pero yo asumo entonces que tú lo leíste. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué punto? ¿Qué parte? ¿A qué te refieres exactamente? Nómbralo. Ahora, habla de mira la agenda 47. La agenda 47 está listada en la página web de Donald Trump de una forma increíblemente sencilla de digerir, no solo en formato de texto, sino que para cada segmento distinto, Donald Trump aparece hablando y explicando los puntos clave del mismo. Entonces, una vez más, Anthony, ¿a cuál punto te refieres? No lo puede nombrar porque él asume que las personas no se van a molestar en realmente ir y leer esas 900 páginas, en realmente ir y ver esos videos de la agenda 47 de Donald Trump. Y después menciona el Proyecto 2025 que una vez más nada tiene que ver con Trump. Fue creado por el Heritage Foundation. Donald Trump ha dicho una y otra vez que él no tiene nada que ver con esto, que él ni siquiera sabe que está en el Proyecto 2025. Entonces, nada tiene que ver con Trump. Bueno, continuamos. Go through the stuff that he's talking about. He's a divisive guy. He blows racist dog whistles every single day of his life. He splits things. I work for him. I know the M.O. He'll say one thing that's very racist and very dog whistle-y. And then I'll say a second thing to countermand it. So there'll be enough meat out there for people like the talking heads of Fox News. Oh, he didn't really meet. Ahora una cosa, Michael, vale, deberías haberle preguntado, ok, dame un ejemplo de esas cosas racistas que dice Donald Trump. Porque allí una vez más volveríamos a los mismos comentarios, estoy seguro que han sido desmentidos y refutados 10 mil millones de veces, como por ejemplo lo de personas buenas de ambos lados en Charlottesville, ok. Dice, no tiene, imaginen decir, no tengo nada personal contra la persona sobre la cual no he dejado de llorar por casi una década. Anthony Scaramucci es como la persona que no supera que su expareja lo haya dejado. Realmente no supera que Donald Trump lo haya despedido. Él ha hecho incontables entrevistas hablando en contra de Donald Trump. Él es la persona que dice, yo nunca he conocido a nadie que, yo solo he conocido a una persona que odia a Donald Trump más que Melania. Él dice que Melania odia, no puede soportar a Donald Trump. Él lo único que sabe hacer en la actualidad es hablar de Donald Trump. Ah, bueno, cuando no está metiéndose en acuerdos de negocio con uno de los más grandes estafadores de la historia de los Estados Unidos, ok. Recuerden que Anthony Scaramucci estuvo involucrado en negocios con Sam Bankman-Fried. Y cuando Sam Bankman-Fried resultó ser lo que cualquier persona que supiese lo más mínimo con respecto al tema, que supuestamente Anthony Scaramucci sabe mucho de las criptos, cualquier persona que supiese lo mínimo entendería que lo que estaba haciendo FTX por lo menos no daba suficiente confianza para tú meterte en negocios con él. Pero resulta que Anthony Scaramucci se enteró de la noticia del colapso de FTX un mes después de volar con Sam Bankman-Fried a Medio Oriente para recaudar capital para FTX, ok. Entonces, Anthony Scaramucci fue directamente responsable en ayudar a Sam Bankman-Fried a poder robar y estafar aún más personas, ok. ¡Ay, pero se me chispó, tío! ¡Un errorcito! Aquí está donde la cosa se pone buena, ¿verdad? Yo les había dicho lo ridículo, lo realmente, inimaginablemente ridículo de estar orgulloso de que te apoye Dick Cheney. Miren, yo no podría salir corriendo lo suficientemente rápido para decir yo no acepto el endorso de esta persona, yo no acepto el apoyo de esta persona si la persona que me está apoyando fuese Dick Cheney. Yo saldría en Boxer a hacer el video, me despierto a las 4 de la mañana en Boxer, me pongo a hacer el video, ok. Dick Cheney es uno de los más grandes criminales de guerra con vida actualmente en los Estados Unidos. Dick Cheney fue inclusive más responsable que George Bush de cometer uno de los peores actos de crimen de guerra de la historia moderna, de iniciar una de las peores guerras criminales, ilegales, ilegítimas de la historia moderna. Dick Cheney fue la persona que estaba empujando a George Bush a hacerlo. Dick Cheney era la persona que había pasado toda su carrera queriendo precisamente poder volverse esa persona y tener ese poder, inclusive sin ser presidente. Y es justamente por eso que nosotros podemos recordar que Joe Biden dijo sobre Dick Cheney en el 2008. El vicepresidente Cheney ha sido probablemente el vicepresidente más peligroso que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos. La idea que no se da cuenta que el artículo 1 de la Constitución define el papel del presidente de los Estados Unidos, que es el poder ejecutivo, él trabaja en el poder ejecutivo, debería entenderlo, todo el mundo debería entenderlo. Probablemente el más peligroso de la historia de los Estados Unidos, dijo Joe Biden en el 2008. Resulta que es el ídolo de los demócratas. Kamala Harris aplaude haber recibido su apoyo. Increíble. I think it's a very important endorsement for Vice President Harris because this guy's calling her things like Marxists and communists and comrade and a guy like Dick Cheney is not endorsing her if any of those things were true. And so what we know about Mr. Trump, he's a lie machine. He told 30,450 lies. So why is Dick Cheney endorsing her? Do they have compatible worldviews? Well, incompatible enough. Remember, Dick Cheney, like myself, is the first principles person. So what are you looking for? What's the principle? Invading Iraq? No, you know, you should let me talk to you. You're like a right. What are you? Like a right wing journalist, right? Hard right. Right? I got that. It's all fine. Entonces, el decir que Dick Cheney es un criminal de guerra y que su único principio es iniciar guerras ilegítimas te hace un conspiranoico de la extrema derecha. Increíble. Increíble. Vivimos en un mundo al revés. Vivimos en un mundo al revés. Esto, ¿qué les puedo decir? No sé. No hay palabras. No hay palabras para esto. Y lo dicen. Lo dicen con tanta facilidad. Miren, esto es una cosa. Yo no entiendo la política. Si yo estuviese mintiendo de esta forma, y yo sé que estoy siendo grabado, y yo sé que la gente va a poderme escuchar, no sé cómo esta gente puede estar felices y a gustos con lo que hacen, con lo que son. Realmente no lo entiendo. Este nivel de deshonestidad es una cosa increíble. Ya tiene que ser alguna patología, algo, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se explica? Inclusive, si tú estuvieses muy interesado en poder aferrarte al poder, ¿tú crees que Kamala Harris te va a dar alguna posición en el gabinete si ella llega a la presidencia? Aún así, ¿realmente estarías dispuesto a hacer cosas como estas, a tratar de defender a Dick Cheney y decir que él es una persona de principios primero, para tratar de ganarte ese puesto? No sé. Bueno, me voy a hablar. El primer principle es sobre la Constitución. El primer principle es sobre la libertad. El primer principle es sobre el lugar de nosotros, lo que nuestra identidad es, no solo para nosotros, como los americanos, pero lo que nuestra identidad representa para el mundo. Estos son los principios. El primer principle es un muy destructivo. El primer principle es muy denigrante para el país, va a ir a estos rallies y denigrante nuestro país. Ok, eso es el país de mi parents y mi grandparents. No me gusta mucho y no me gusta mucho, y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. Y el cual está, es que me gusta, es que me gusta, es que me gusta. ¿Tú crees que el scepticismo de que Dick Cheney se acudió a la izquierda en 2024? Como, yo creo que estoy muy bien en el año 2000, donde eso habría sido una punta de la mierda para un joke. Creo que el mundo ha cambiado durante 25 años, creo que el mundo ha cambiado. Todo lo que está mencionando desde el proyecto 20-25, que una vez más no es de Trump, que una vez más Trump ha dicho que él no tiene nada que ver con eso, y en efecto él no tiene nada que ver con eso. No sé a qué se refiere, no quiero que se vuelva una autocracia cuando 5.7 millones de personas más viven en una autocracia, no sé. ¿Qué crees que estás diciendo? ¿Por qué no hablas de la cantidad de dinero que perdió tu amigo, Sam Bankman Freed? Anthony. Una vez más, el nivel de falsa analogía de Anthony, realmente no sabes debatir, no tienes idea de cómo defender una idea. Viene a poner una falsa analogía donde el equivalente es que la opción definitivamente va a ocasionar un daño, mientras que en el caso de Trump son personas que tienen opiniones con respecto a Trump, cuando Trump ya estuvo en la presidencia. Ninguna de las cosas, Anthony, que tú dices que él haría, o que las 40 personas que dicen que él haría, las hizo Anthony. Ya estuvo en la presidencia, ¿ok? Entonces, en este caso, aplica lo que dijo Donald Trump en el debate. Es muy fácil que personas no hablen mal sobre ti cuando no despides a nadie. Mire, si tú no despides a nadie, inclusive cuando cometen graves errores en los empleos que le diste, especialmente cuando esos errores tienen repercusiones gigantescas, como lo puede tener si eres parte de un gobierno, si tú no despides a nadie, pues es muy fácil hacer que ellos no escriban nada, que ellos no hagan libros, que ellos no salgan en los medios a decir que tú eres terrible, porque básicamente les estás pagando para mantenerse callados. Pero cuando le hacen lo que le hicieron a Anthony Scaramucci y le da una patada, porque ustedes saben, allí Anthony sigue amargado, casi 10 años después. You have people on his campaign that are telling you how destructive he is and what a threat he is to the republic and our constitution. But if those people include John Bolton, Mark Esper, who was a former top Raytheon lobbyist, others, I mean, if you're a little bit circumspect about the influence of like the military industrial complex, wouldn't it be a point in his favor that those people have such negative a view of him? I understand you have a tinfoil hat on your head. What tinfoil hat is the, what conspiracy theory did I assert? Because you're, 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 you're asserting something. Was Mark Esper not a top Raytheon lobbyist? Trump, it was to his discredit that Trump appointed him defense secretary. Mark Esper served the country. He was a West. Yeah, as a, as a Raytheon lobbyist. No, he didn't. He was in the American Army. He wasn't a Raytheon lobbyist? I think he was the top lobbyist at Raytheon when Trump appointed him. Lots of different things in his resume, including working for Raytheon. I still don't follow what conspiracy theory. Hay muchas cosas diferentes en su historial, pero yo no sé, Mike, por qué tú estás mencionando lo que era Cabildero de Raytheon. Pues quizás porque es importante, quizás porque nosotros vemos con tanta frecuencia, vean a una de las favoritas de la industria militar, Nikki Haley, vemos con tanta frecuencia que personas llegan a un cargo durante una administración, será que sea, ya sean demócratas o republicanos, porque ustedes saben, en este ámbito, tanto los republicanos como los demócratas son tan malos el uno como el otro y lo han sido desde que yo tengo vida. El único presidente realmente no intervencionista que ha tenido Estados Unidos de que yo tengo vida ha sido Donald Trump. Y aún así, Donald Trump no fue perfecto tampoco en ese campo, pero mucho mejor que los demás que han habido. Pero tú tienes personas que ocupan estos cargos y que o solían trabajar hasta hace cinco minutos de cabilderos, de lobbyistas para compañías de la industria militar, o que inmediatamente después de dejar el cargo que tenían dentro de la administración, sea la que sea, se vuelven precisamente miembros de la Junta, de Raytheon, de Lockheed Martin, de cualquiera de estas contratistas militares. Entonces, ¿ustedes piensan que eso no tiene algo que ver con el que estas compañías buscan influenciar la toma de decisiones en el nivel político por medio de utilizar su dinero? O sea, eso hace que tú tengas que ponerte un gorrito de papel aluminio, increíble. Esto hace tan solo 15 años, hubiese sido la opinión del demócrata promedio, exactamente lo que está diciendo Michael Tracy. Pero ahora por decirlo, eres un extrema derecha conspiranoico con un gorrito de papel aluminio. ¿Qué pasa si no se ha ido a repetir el político? No, 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 ni. Bueno, creo que es prima faccia. No sé que eso tiene que explicarlo. ¿Qué han hecho de Bush y Cheney ihová la Constitución? Sí, 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 sí. ¿Pero? Fascinante. Y sí, estáis en el plan. ¿Qué haces con la La Ley de Vuelta? Han movió al N de lo que se creó la guerra. ¿Qué es lo impuesto? No, no, no. Hay más norma de surveilación que fue inaugurada ante George W. Bush en 2006. Bueno, primero, tú tienes que ir a la juta a la juta para que las warrances. Segundo, leer la justicia... Ya, la Guardia de la FISA. Ok, una vez más, vean esta lógica circular, ¿ok? Si algo es aprobado por el Congreso y por jueces, y no me refiero siquiera a los jueces de la Corte Suprema, pero si es aprobado por el Congreso y por cualquier grupo de jueces, eso significa que es legítimo, con tal de que lo que esté siendo aprobado es algo que le gusta a los demócratas. Ahora, si exactamente lo mismo es cierto, y el Congreso fuese a aprobar alguna medida, por ejemplo, en la era de Donald Trump, y si la Corte Suprema, inclusive, fuese a estar de acuerdo con alguna opinión de Donald Trump, eso es ilegítimo. Y eso es una muestra de que Donald Trump y los magas republicanos han usurpado el poder, han usurpado la Corte Suprema, han usurpado el Congreso, cuando había mayoría, ¿verdad?, durante la administración de Trump. Entonces, no se puede ganar en este escenario, no se puede ganar. Si Donald Trump impulsa algo y resulta que tiene mayoría de los republicanos en ambas cámaras en el Congreso, y también hay una mayoría de jueces conservadores en la Corte Suprema, y se puede aprobar básicamente cualquier cosa que Donald Trump quiera hacer, eso es una muestra de que Donald Trump es un dictador. Si exactamente lo mismo ocurre, pero es una postura que apoya Anthony Scaramucci, o cualquier demócrata, o cualquier simpatizante de los demócratas, eso es una muestra de que la democracia funciona tal cual como debería, porque múltiples poderes distintos lo aprobaron. Increíble. Y encima de eso, bueno, para las personas que no sepan mucho de Dick Cheney, investiguen, honestamente, investiguen. Es una figura realmente así, como un villano de caricatura. Dick Cheney es como villano de caricatura. Si ustedes empiezan a leer, indagar más sobre él, se dan cuenta de que es difícil creer que este es una persona real. Para darles algunos ejemplos, Dick Cheney empieza en la administración de Richard Nixon, y con el escándalo de Watergate, a diferencia de muchos otros republicanos, Dick Cheney dijo que el error de Richard Nixon fue haber permitido que le hicieran una investigación siquiera, y que los poderes del presidente habían sido diluidos demasiado, y que Richard Nixon debería básicamente poder haber hecho lo que en efecto él quería hacer. Recuerden la frase, si lo hace el presidente no puede ser ilegal, ¿ok? Y después, durante el escándalo, la controversia de Irán contra, una vez más, Dick Cheney, estando en el Congreso, él dijo que el error aquí de la administración de Reagan no había sido el de estarle vendiendo armas a Irán durante una época de embargo, sin aprobación del Congreso, para utilizar los fondos de la venta de armas para poder comprar armas para los contra, para que ellos pudiesen hacer su lucha contra los sandinistas en Nicaragua. Ese no fue el problema. El problema no es que hicieron las cosas sin tener la aprobación necesaria para hacerlo, hicieron las cosas en contra, inclusive, de embargos oficiales, sino que el problema es que, una vez más, el Congreso estaba tratando de imponerle a Ronald Reagan lo que él debería hacer. Dick Cheney era de la opinión que el presidente debería poder hacer lo que le plazca. Esa es la persona a la que está ahora apoyando Kamala Harris, y que ahora es visto como un héroe de los demócratas. Es realmente increíble, increíble. Miren, con eso voy a terminar este video, hasta la próxima. Paz.